¿Estás escuchando? Charla con Atenea Bienvenidas pequeñas lechucillas a la brand new temporada de Charla con Atenea Es que no me creo que esté haciendo esto de nuevo, que nostalgia por favor Mi nombre es Paquibel y voy a hacer las veces de Pitia Entre las deidades y vosotros los mortales deseosos de aprender sobre mitología ¡Qué ganas tenía de volver de cientos, por favor! Bueno, en primer lugar me gustaría daros las gracias a todos los que habéis seguido la primera temporada Porque superamos las 2000 reproducciones que vosotros diréis ¡Vaya puta mierda! Para mí eso es muchísimo, o sea, eso para mí es un boom Yo no me lo esperaba, eso para mí es un boom Así que muchísimas gracias a todos, de verdad os lo digo Para los nuevos integrantes a la familia, en este podcast se habla sobre historia antigua y sobre mitología A lo mejor de algo más, pero en principio de eso Nuestra primera temporada trató sobre los ciclos troyanos desde cero No sé si os acordáis, pero os conté la historia de cómo inició la guerra de Troya Porque ocurrió que nos contaba Homero con la Ilíada y la Odisea Y como 20.500 cosas más Que las tenéis disponibles tanto en Spotify como en Amazon Music y en YouTube O sea que, si no la habéis escuchado, iros para allá Bueno, ¿de qué vamos a hablar en esta nueva temporada? A lo mejor algunos ya por el título del capítulo os lo estáis imaginando Habrá otros que diréis, no tengo ni pa' jolera idea de qué significa eso que has puesto ahí Si estáis escuchando esto, lógicamente es porque tenéis curiosidad Sobre todo de a ver si hay salseo dentro de nuestros colegas grecolatinos Y demás personajillos como los etruscos y la tribu indoe... Uh, nunca me sale esta palabra Indoeuropeas o indoeuro... No Indoeuropeas Qué mala soy pa' estas cosas Bueno, os adelanto que otra cosa no Pero cotilleos vamos a tener pa' dar y tomar en esta nueva temporada Bienvenidos a... ¡El ciclo tebano! Que vaya, como he dicho antes, muchos lo vais a intuir ya por el título Pero qué queréis que os diga, me gusta a mí hacérmela interesante Bueno, como viene siendo habitual y costumbre por estos lares Voy a hacer una pequeña introducción sobre qué son los ciclos tebano Bueno, el ciclo tebano Y qué se sabe y qué se nos cuenta en este ciclo Cuántas historias son Toda la parafernalia Madre mía, empezamos fuerte Toda la parafernalia No me sale ya ni pronunciar Bueno, antes de nada y antes de comenzar Os recuerdo que podéis seguirme en redes sociales como Arroba Paquibel Con dos L y con B Y ahí más o menos toda la semana Voy subiendo pequeños vídeos de entre 1 y 3 minutos Normalmente son menos Hablando sobre diversos temas de cultura clásica Curiosidades, como por ejemplo Por qué la gente piensa que los griegos no veían el color azul O cómo es posible que las mujeres griegas no tuviesen un nombre propio Pero las etruscas sí Datos interesantes Sin más dilación, vamos a empezar con el ciclo tebano Como su propio nombre indica Igual que los ciclos troyanos Fue la historia del origen La cumbre y la caída de los troyanos En este caso es lo mismo pero con los tebanos Es decir, los habitantes de la ciudad de Tebas Durante todo este proceso voy a contaros Lo que ocurrió en la ciudad de Tebas Cómo fue su declive Y varias cosillas importantes Que van a ir saliendo Esta historia se cuenta en un grupo de tres poemas Datados entre los siglos 8 y 7 a.C. Es decir, en la época arcaica griega Y se centraban sobre todo en la figura de Edipo Y de la guerra de los tebanos y los árgibos Si recordáis la época en la que se escribieron O se estima que se escribieron los ciclos troyanos Seguro que ahora estáis en plan Vamos a ver, pa' aquí ver ¿Me estás diciendo que empezaste contándonos la historia de Troya Cuando ésta iba primero? Pues sí, básicamente Ésta tiene más salseo Pero como la gran mayoría de las personas Lo que conoce son los ciclos troyanos Porque es lo que Vamos a ver La guerra de Troya Pues claro, es lo que más me pedisteis Por redes sociales Y es con lo que yo decidí empezar Pero vamos, aquí Invirtiendo cronologías no pasa nada El tiempo es relativo, señores De todas formas, también os digo Hay una hipótesis En la que se baraja Que tanto los troyanos como los tebanos Los dos ciclos Se escribieron más o menos a la vez Así que tampoco es que yo haya cambiado mucho el orden Como iba diciendo Los poemas que componen este ciclo son tres La Edipodia La Tebaida Y la Epígonos Bueno, los Epígonos Aunque también llevan muchos años Los historiadores y filólogos discutiendo Porque hay uno Que al parecer Está un poco perdido de la mano de Zeus Que se llama Alcmen Oh, espérate A ver si me sale el nombre Alcmeónida Alcmeónida Que creen Que debería ser incluido también aquí Pero no es algo oficial Así que en principio No lo vamos a incluir El caso es que A pesar de que conocemos su historia Ninguno de los poemas Se ha conservado entero Solo tenemos fragmentos Y es de ahí De donde se hacen Aproximaciones A lo que sería La línea central básica De la historia Con ayuda de otros poemas Y tragedias de época clásica Es decir De más tarde En concreto Podemos encontrar estos temas En los siguientes Bueno, en las siguientes Obras de teatro Los siete contratemas De Kilo Edipo rey de Sófocles Edipo en colono También de Sófocles Antígona de Sófocles También Las suplicantes de Eurípides Y las fenicias También de Eurípides La verdad Es de decir Que a mí este último Eurípides Fue el que menos me gustó leer En su momento Porque es el que más pesado Se me hacía A pesar de que en sí La obra es una maravilla Yo no sé por qué Se me hacía mucho más pesado Pero bueno Próximamente hablaremos De ella un poco más En profundidad En lo que atañe A lo que es Este ciclo tremano Precisamente Esto que os comentaba De que no tenemos Una línea central Es algo que diferencia Este ciclo troyano Del que ya vimos En la temporada anterior Es importante Que os destaque esto Porque lo que sabemos Al final son simples conjeturas Así que es posible Que los trágicos Que he mencionado justo antes Sófocles, Kilo Y toda esta gente Se basaran en las leyendas Para realizar su obra Y en consecuencia Y como pasa Con cualquier otra adaptación Es posible que hayan Sufrido modificaciones Para adaptarse Al formato de teatro Así que claro Nada es seguro Vamos Que todo lo que os voy a contar Son conjeturas Como acabo de decir Que hemos podido ir averiguando A través de estos fragmentos Encontrados Y de las obras de teatro Si con la Ilíada Y la Odisea Ya tenemos tema para rato Con que si Homero Existió o no existió Con esto Tres cuartos de lo mismo En este primer capítulo Voy a hablaros Sobre la Edipodia Que sería el primero De los tres poemas Y dónde están esas historias Que tanto os apasionan De Edipo Y cómo se quedó ciego Así que coged Una buena taza de café Chocolate Té Agua Lo que bebáis Que vamos a contar Uno de los mayores chismes Que vio Grecia En sus días mozos Lo primero que debéis saber Es que se trata De un poema épico De unos 6.600 versos Cuya escritura Se atribuye A un tal Cinetón de Esparta Del que se sabe poco Por no decir Que no se sabe nada Unos dicen Que fue escrita en Beocia Otros dicen Que había varios poemas Con el mismo título Dada la importancia De la historia En su momento Pero vamos Que al final Se sabe eso Poco El núcleo de este poema Es como ya he dicho La figura de Edipo Precisamente en esta historia Se escuda Freud A la hora de hablar De su famoso Complejo de Edipo Ya que hay una corriente De pensamiento Que cree que la historia Representa la sexualidad Dentro de la infancia Cuando se suponía Que la elección De eso Recaía en las madres Ahora cuando os cuente La historia Entenderéis por qué La historia cuenta Cómo Edipo Fue abandonado Por sus padres Nada más nacer Pero no se deja clara La razón De este abandono Muchos creen Que por algún oráculo Prediciendo Que si tenían Un hijo El niño Terminaría matando al padre Como es Costumbre Dentro de la mitología griega Evidentemente Si este fue el caso En plan que el Oráculo le predijo eso Le valió madre Porque tuvo un niño igual Sus padres eran Layo Rey de Tebas Y Epicasta Que a Sofocles Luego le cambió el nombre A Yocasta No se sabe muy bien por qué Y así es como más se la conoce El niño Por razones que tampoco sabemos Posiblemente divinas Porque claro Si moría No había historia Entonces Pues no había ese deseo Sobrevivió Y fue encontrado Y criado Por los reyes de Corinto Polipo Y Peribea Después de esto Eurípides cuenta Que Layo El padre biológico de Edipo Se enamoró de un joven Llamado Crisipo Que descendía de las mismas ninfas En vez de cortejarlo Layo Como buen hombre Que había demostrado O sea Después de tirar a su hijo A la basura Decide raptar al joven Y violarlo El muchacho Muerto de vergüenza Se termina suicidando Aquí hay estudiosos Que comentan Que esta historia Fue incluida por Eurípides Pero que en realidad No se encontraba En la obra original Y también dicen Que estos sucesos Ocurrieron Antes de que se casara Con Epicasta Así que Dejo a vuestra elección Que creer al respecto Sin embargo Esta historia En concreto Daría pie A que Hera Mandase La esfinge A Tebas Cabreada Por todo lo que había pasado Con Crisipo Y para vengarle La esfinge Era un monstruo Con cuerpo de león Alas de águila Y rostro de mujer Que traía la destrucción Y la mala suerte Allí donde estuviera La idea era Que la esfinge Se postrase En el camino Que daba entrada A Teba El único camino Que había Y se comiese A todo el que intentase Entrar o salir Si no conseguía Descifrar el acertijo Que esta proponía Lo del acertijo Está un poco a media La veracidad De que esto fuera así Obviamente morían todos Precisamente por eso La diosa la había enviado Layo fue a consultar A la divino Tiresias Que era este hombre Que está siempre En todos sitios Está en todos los fregados Porque era un ciego Que era el que mejor Veía el futuro de todos Ironías de la vida El yayo este Tiresias Le dijo Que debía hacer sacrificios Para tranquilizar a los dioses Pero como también era costumbre Dentro de los griegos No le hizo ni puñetero caso Y decidió consultar Directamente a un oráculo Esto digo que era normal Entre los griegos Porque nadie hacía caso A Tiresias O sea Era el mejor Pero no lo hacía nadie Ni puto caso Aquí os vais a reír encima Porque es que Esto es a lo que yo llamo Karma En el camino Hacia el oráculo Layo tiene un encontronazo Con Edipo Que no se sabe muy bien Que hacía Yendo hacia Teba Pero empiezan a discutir La cosa se caldea demasiado Y finalmente Edipo mata a su padre Sin siquiera saber Que es su padre Y Layo muere Sin saber que ese era El hijo que había abandonado Porque claro Pensaba que estaba muerto Imaginaos Su cara Cuando llega el Hades Y se lo cuentan Y encima años después Tiresias se muere Y se lo encuentra también O sea Los mayores jajas De la historia del inframundo El caso es que Edipo Sigue su camino Y se cruza con la Efinge Pero consigue derrotarla Aquí están dos vertientes Los autores que señalan Que el acertijo de la Efinge Era algo así como ¿Qué animal es el que Nace con cuatro patas? ¿Crece con dos Y muere con tres? Que la respuesta sería el hombre Porque al nacer Vamos gateando O sea que vamos con cuatro patas Entre comillas Durante la edad adulta Conforme vayamos creciendo Caminamos con dos piernas Y en la vejez Vamos obteniendo un bastón Lo que haría de tercera pierna Lo que dicen algunos Es que al haber acertado a Edipo De la misma desesperación La Efinge Se habría suicidado Tirándose por un barranco Luego está en la otra vertiente Que dice que simplemente La Efinge No hacía acertijos Sino que lo que hacía Era zamparse a la peña Y punto Y que Edipo La asesinó En un combate cuerpo a cuerpo Al más estilo Hércules Quedaos con la que más guste Porque como ya he dicho Nada es seguro en esta historia Después de llegar a Teba Los ciudadanos decidieron Darle un premio Por haber vencido a la Efinge Y como su reino volvía Lo que esto venía a significar Que debía de estar muerto Pues lo nombraron rey También hay otra vertiente Que nos cuenta Que no fueron los ciudadanos Sino que fue Creonte El hermano de su madre O sea su tío El que lo puso en el trono Por enchufe Sin siquiera saber Que era su sobrino Recordemos que Picasta O Yocasta Como la queráis llamar Seguía siendo la reina de Teba Por lo que se la regalaron También como esposa Chicas Pensad que en esta época Éramos básicamente floreros Que se iban regalando Unos a otros En la mayoría De la ciudad griega Así que esto no era nada raro Claro Estos dos consumaron La noche de boda Y estuvieron una temporada Viviendo con una pareja Normal Hasta que se destapó la olla No se deja muy bien En claro Cómo se destapó la olla Pero al final Se enteran De que son madre e hijo Epicasta Del asco Y de la vergüenza Maldice a su hijo Por lo que había hecho Porque claro Recordemos Que encima ella Lo más probable Es que no quisiera casarse con él Simplemente la obligaron a ello Así que encima Fue todo obligado Y después de maldecirlo Muchas veces Se suicida Colgándose del techo Al no poder soportar el incesto Justamente tenemos Tantos detalles Sobre esta muerte De Epicasta Porque Odiseo En la Odisea Cuando baja al Hades Enumera a todos Los que ha visto Y Epicasta Es una de ellas Y relata cómo murió Que precisamente por eso Se intuye también Que ese era su nombre original El de Epicasta No el de Yocasta Porque así es como aparece En la Odisea Que era una obra Que fue escrita bastante antes Que la de Sófocles Por su parte Edipo sigue reinando en Teba Como si no hubiera pasado nada Se casa con una tal Eurigania Y tiene con ella Cuatro churumbeles Esteocles Polinices Antígona E Ismene Finalmente Edipo muere en Teba Sin embargo Debemos destacar Que la tradición Conocida por otras obras distintas De las que hemos mencionado antes Cuenta otra cosa Primero Que estos hijos Que se comenta Que tiene con Con esta muchacha Los tuvo en realidad Con su madre No con esa segunda esposa Y segundo Que en vez de morir en Teba Muere en Colono Que es lo que dice Sófocles En Edipo en Colono Por eso se llama la obra Edipo en Colono En la versión de Sófocles De su Edipo rey Edipo termina por quedarse ciego Ya que después de enterarse del insecto Él mismo se arranca los ojos De forma bastante gráfica y grotesca Y en consecuencia No puede seguir dirigiendo La ciudad de Teba Y se va por ahí A vagar Con su ceguera Hasta que una de sus hijas Lo encuentra También voy a contaros algo Muy gracioso Y es que en los poemas homéricos Se cuenta que efectivamente Edipo murió en Teba Pero es que no se usa el verbo morir Se usa el verbo caer Esto puede significar dos cosas Que cayó muerto en batalla O que se despeñó por algún sitio No deja de ser una cosa curiosa Y sería bastante fuerte Que encima de todo lo que le ha pasado También se despeñe O sea Angélico El Edipo Como llevo diciendo todo este rato Coged la versión que queráis Porque tanto la Gore Como la más normalita Son simples suposiciones Cuando inventen la máquina del tiempo Alguien irá A comprobar estas cosas Pero mientras tanto Pues seamos felices Con nuestra imaginación Bueno por hoy Vamos a dejarlo aquí No sin antes Adelantaros Que esto no es Lo más turbio Que pasa en el ciclo teobano A pesar de que hay Muchísima menos información Que en el ciclo de Troya No os preocupéis Porque después Os voy a seguir contando Cosas muy interesantes Acerca del mundo grecolatino Por lo que no quiero A nadie desconectado Todos os quiero ver Es como Atenea Con ojos de mochuelo Pendiente del posca Además Ahora tenéis algo que contar Cuando vayáis A tomar un café O en la sobremesa Con el este familiar Podéis decir Oye Vosotros sabéis Que había una familia griega En la que el hijo mata al padre Se casa con la madre Luego ella se suicida Y luego él se arranca los ojos Yo lo veo Interesante como poco Bueno pequeña lechucilla Os dejo con vuestros pensamientos Perversos En cuanto a este tema Y como siempre Pasad un buen fin de semana Y recordad Como dijo Catulo Cada cazuela Recoge sus propias legumbres Sed buena Te esperamos todos los viernes En tu plataforma De podcast favorita También puedes encontrarnos En redes sociales A través de los enlaces De la descripción ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!